Cerca de ti Quiero morar Tu grande tierno amor Quiero gozar Llena mi corprecer Limpia mi corazón Hazme tu rostro ver Encomunión Llena mi corprecer Limpia mi corazón Hazme tu rostro ver Encomunión Pasos inciertos hoy Y el sol se va Mas yo contigo estoy No temo ya Himnos de gratitud Ferviente cantaré Y fiel a ti Jesús Siempre seré Himnos de gratitud Ferviente cantaré Y fiel a ti Jesús Siempre seré Señor Cerca de ti Quiero estar Oh Aleluya Aleluya Creen creyendo en ti Es que yo habitaré Cerca de ti Mi voz alabará Mi voz alabará Tu dulce nombre Ahí Y mi alma gozará Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Señor Quiero morar Quiero morar Tu grande y tierno amor Quiero gozar Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Hazme tu rostro Ver Encomunión Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Hazme tu rostro Ver Encomunión Limpia mi corazón Limpia mi corazón